La Mesa Basura Cero La Mesa Basura Cero En Aguas de Bogotá, pues con el apoyo de las promotoras también estamos realizando campaña de sensibilización sobre el manejo adecuado de residuos. Estamos pidiéndole a los participantes de este tour de que puedan depositar los residuos en las estas papeleras. La Alcaldía Local ha venido apoyando, inclusive hay varias veces que nos hemos reunido dos veces por semana en la Mesa Local de Basura Cero. También con el aporte, pues se hizo un gran trabajo con la UAES para el tema de la realización de este tour de Basura Cero. La Alcaldía también está con un contrato, el contrato 100 del 2013, que es para la sensibilización a toda la comunidad de Chapinero, en especial a las 5 UPZ y la vereda del Perrón, para la separación de residuos sólidos, el manejo de la bolsa blanca para ayudarlo a ustedes y el manejo de la bolsa negra. Estamos dentro de la Mesa Basura Cero, somos una asociación de recicladores, Recicolping. El aporte de nosotros es hoy venir a ofrecer el servicio, la importancia de qué es reciclar y cómo se debe hacer, para empezar a que los ciudadanos empecemos a crear cultura de cómo se recicla, con el apoyo de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, las entidades distritales Aguas Bogotá y todo lo que tiene que ver con las entidades del Estado. No solamente reciclamos, también estamos haciendo manualidades con el reciclaje. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo canecas, estamos haciendo con las botellas diferentes actividades, llaveros, tortugas, o sea, son muchas las cosas manuales que se pueden hacer con el tema del reciclaje y nosotros hacemos esa parte de reciclar y también de sacarle con manualidades para la juventud. Pues el apoyo con tal, a la Mesa Basura Cero y teniendo en cuenta el evento que se hizo con el Tour Basura Cero, pues el Hospital Chapinero se une a esta gran campaña con vacunación de mascotas. En la vacunación antirrábica, que es totalmente gratuita y que le aplica al Estado, vacunación humana, tenemos la influencia para mayores de 60 años, todo el esquema hasta los 5 años y también tenemos un proceso que se llama tamizaje, donde se le mide peso, talla y presión arterial y se le hace un pequeño diagnóstico y de ahí se remite donde sea necesario. Entonces el apoyo, también hacemos una sensibilización en todo el manejo del programa Basura Cero, en reciclaje, cómo utilizar esos productos que se reciclan para volverlos a reutilizar. Hicimos una asesoría en cambio climático, hicimos una asesoría también en cuanto a trabajo informal y para poderlo vincular también a este evento. ¡Gracias!